Nosotros hicimos un video donde cada niño tenía que presentar una foto con una leyenda que decía así, Prometo, y una bandera para que ellos, todo virtual. Ese video se editó y bueno, se va a repartir a los padres con la palabra de la directora de la institución. Para usted los docentes también todo un desafío esto, ¿no? Sí, mucho trabajo tuvimos porque es una etapa que no estábamos acostumbrados a hacerlo, entonces tiene su parte buena y también tiene sus complicaciones. Y el rol también importante que jugó la familia seguramente en esto. Sí, nos acompaña mucho la familia en esto, comprometiéndose con el aprendizaje de los niños. Gracias.